Bien, ¿ves ese pincho en el extremo? El cohete necesita un nuevo mascarón de proa. Sube allí arriba y decóralo. ¡Ja! ¡Perfecto! Ahora su fea jeta se estrellará contra cualquier agujero inmundo al que disparemos el cohete. A propósito, introduce las coordenadas de vuelo de la nave. No sé, ¿qué tal Pandora? ¿Hay algún ojete en ese planeta al que podamos enviarla? Aparte de este, claro está. Vale, creo que estamos listos, muchachos. Deberíamos romper una botella de champán contra el casco, pero bueno, ¡despegue! Pongamos también algo de música festiva, ¿eh? ¿DJs capullos? ¡Venga esa remezcla! El mayor capullo de la luna. ¡Ha volado! ¡Y la verdad que sea dicha, me siento bastante bien!